Hola a todos y bienvenidos a este tutorial, paso a paso, sobre cómo hacer esgrafiado casero con crayolas y betún para zapatos negro. Empezaremos reuniendo los materiales necesarios, cartulina blanca, crayolas de colores variados y betún negro para zapatos. Primero, tomamos la cartulina blanca y comenzamos a hacer trazos con las crayolas, creando patrones de colores vibrantes. Es importante cubrir toda la superficie de la cartulina, asegurándonos de que no quede ni un espacio en blanco. Una vez que nuestra base de colores esté lista, pasamos al siguiente paso. Ahora es el momento de aplicar el betún para zapatos. Es recomendable que el betún esté cremoso para facilitar su aplicación. Si el betún está un poco seco, podemos agregarle un poco de aceite para que sea más fácil de extender. Cubrimos toda la hoja de cartulina con una capa uniforme de betún y dejamos que se seque completamente. Dejamos reposar hasta que esté seca la superficie. Una vez que el betún esté seco, viene la parte más emocionante, el esgraciado. Con la ayuda de un palillo o cualquier otra herramienta puntiaguda, comenzamos a dibujar sobre la superficie cubierta de betún, revelando los colores vibrantes que están debajo. Es el momento perfecto para dejar volar nuestra imaginación y crear diseños únicos y hermosos. Una vez que hayamos completado nuestro esgraciado y estemos satisfechos con el resultado, nuestro proyecto estará listo. Espero que hayan disfrutado de este proceso creativo tanto como yo. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más contenido como este. Hasta el próximo video.